Esa es la mujer bonita Todas me gustan a mí Se me ganó Santiago de Mocca de Macorín Me gustan las higüeyenas Las hermanas y las dueñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerta floteña Esa es la mujer bonita Todas me gustan a mí Se me ganó Santiago de Mocca de Macorín Me gustan las higüeyenas Las hermanas y las dueñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerta floteña ¡Vamos! ¡Adiós, Luis Rodríguez! 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 Pero las que me enloquecen que son las cifras de Balmín Pero las que me enloquecen que son las cifras de Balmín ¡Muy bueno! 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 ¡Muy bueno!